¡Sábado de Liga MX por partida doble! Rayados busca escalar posiciones rumbo a la segunda parte del torneo y se mide a la fiera con la que acumula tres juegos sin conocer la derrota. ¡Viñas controla! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Y después, la edición 250 del Clásico de México entra América y Guadalajara desde el Gigante de Acero, Monterrey y León. ¡Comenzamos! Este es el Gigante de Acero y es día 16 de septiembre festejando la independencia.